Irene Montero, Mercadona. O sea, de lo más buscado... Que nunca trabaje en el Mercadona. Realmente nunca llegaste a trabajar de cajera en un supermercado de Mercadona, ¿no? Sí, no, de Mercadona no, pero sí como cajera. Es como muy gracioso porque esto lo destacan como si... O sea, la gente no ha tenido que trabajar... Joder, yo he trabajado 10.000 cosas mientras estudiabas como... Qué vida tienes, qué suerte que no has tenido que volverte a currar para pagarte los estudios, cariño. Mi madre es maestra de educación infantil y mi padre, que falleció, era mozo de mudanzas y, a ver, nunca me ha faltado de nada, pero yo era muy consciente de que si yo quería irme de viaje o tener mi propia vida, pues ya con 20, 21 años, pues está bien. Que puedas tener un trabajo que te permita, por lo menos, tener tus propios gastos cubiertos. El caso es que viendo esto parece que no es lo normal. No, no, parece ser que no. Tienes que tener un trabajo para poder dedicarte a lo otro. Bueno, que no es lo normal dedicarte a la política institucional si eres una persona normal. Cuando con experiencias de este tipo, al final, jolín, no pierdes el foco de para quién gobiernas, ¿no? Claro, claro, del mundo real.